Pretendían llegar a la capital burlando todos los controles migratorios. Sin embargo, lo que no sabían era que la policía había puesto en marcha el plan Tumpis e intervino 15 omnibuses de diferentes empresas de transporte interprovincial que trasladaban a ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades. El operativo se llevó a cabo en la vía Panamericana Norte, donde se identificó a 78 extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular. El jefe de la División de Orden y Seguridad del Frente Policial Tumbes, Coronel Germán Amancio Macucha, informó que los operativos inopinados se vienen realizando en las tres provincias a fin de garantizar la legalidad de los extranjeros en el país. Se ha empezado a hacer un plan de trabajo de operativos contra el orden migratorio, en este sentido, el día de hoy, hemos realizado un operativo conjunto, policía, migraciones y fiscalía de trata de personas, a fin de hacer un control más exhaustivo del ingreso y salida de los migrantes, ya sean venezolanos, colombianos o cualquier tipo de migrante que esté pasando por acá por Tumpes. Todos los intervenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Seguridad del Estado, quienes determinaron su permanencia en territorio nacional.